¿Cachito? ¿Cómo te fue, Cachito? ¿Cómo te fue? ¿A dónde me fuiste a mandar, hermano Magüencho? ¿Cómo? ¿Para allá para la bomba de encina, pues? ¿Para allá fui, po? Bueno, y entonces... Cachito, o sea, no me voy a decir que tú eres de esos que le gusta ese olor, o sea, que se ponen a aspirar. ¡Estáis volados! Estoy volados. Estoy volados, pero de amor, hermano. ¿Cómo tú también? También, po. Me enamoré de la mujer que tiene los ojos verdes más lindos que he visto en toda la vida. ¿Ojos verdes? Sí. Perdóname, pero la Luisa tiene los ojos negros. Ella no, la amiga. Tú estás hablando de la Rosita. La Rosita, si tiene el nombre de una flor, pero es mucho más bonita. Ya, 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 ya. Ah, háblame de ella, me agüencho. Bueno, la Rosita, ¿qué querés que te diga la Rosita? O sea, es bueno, salvaje, po. Es una salvaje, una de lenguaje, es boxeadora, bueno, para los puñetes. Tal como me gustan a mí, po. Él acaba de abandonar su marido, pues. Mira, igualita, me gustan, desvalía y fina. O sea, sí, pues. Y, además, él sin vergüenza se la abandonó y la jopreñaba. Está plenando mellizos, imagínate. Mira, a mí me gustan bien fértiles también. Ya está corta, bocachito. O sea, háblame de la otra, háblame de la Luisa. Ah, de la Luisa. Hiciste lo que le di a hacer. Sí, po. Sí, po. Sí, pa' eso fui, po. Sí, po. Y la miré bien a los ojitos, sí, pa' dentro. Y ahí te tengo que decir una cosa, hermano Magüencho. ¿Qué? Mira, ella estará muy recién casadita y todo, pero está enamorada a las patas de vos. Me cansé de mendigarle amor a tu mirada. Me cansé de dar todo y nunca recibir nada. Nadie te quiere a ti, solo a ti, como nadie más te quiere. Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír. ¿Puede para mí o pa' ti? El destino me lo ha dicho y la luna está detectivo. ¿Qué tal entre para ti? Como yo y como yo, nadie te quiere. Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti. Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos. Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos. Como yo y como yo, nadie te quiere. Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti. Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos. Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos. Como yo y como yo, nadie te quiere. Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti. Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos. Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos. Ella está enamorada de mierda de las patas. Claro. ¿Estás seguro? Sí, seguro, pues, Magüencho. Y los ojos no mienten, hombre. No es que son los espejos del alma, pues. Además, ella tiró a defenderte, hombre. Pensó que yo era un falso, cachito, estafador. Y todo lo malo como lo uso, pues. ¿Y ella me defendió? Te defendió, pues. Ella dijo que no iba a permitir que nadie, que nadie te volviera a estafar de nuevo. Increíble. O sea, es increíble porque ella estando recién casada, sigue enamorada de mí. A pesar de todo lo que le he hecho. O sea, a pesar de todos los engaños. A pesar de que la he mirado a huevos durante mucho tiempo. A pesar de que nunca cumplí mi promesa de separarme de Virginia para estar con ella. Ay, sí, harto. Tópaté vaca con ella, Magüencho. O sea, ¿y ahora qué hago? O sea, cachito, tú con tu sabiduría campesina, dime. ¿Qué es lo más sabio que puedo hacer, pues? Mira, Magüencho. Bueno. Lo que yo pienso es que si vos volvís con la Eloisa, tenés que tener bien seguro de que a lo mejor ella no te va a recibirte nada con los brazos abiertos. Porque ella ya tiene dueño ya, pues. Sí, pues. También es cierto. O sea, puede que yo trate de acercarme a ella y ella me rechace. Sí, pues. O sea, lo que podría ella hacer también es juzgártela por mi cuñada Virginia, que tanto te quiere, por la familia, por el amor, por el cariño que quiste tan tanto. Sí, no. O sea, ¿sabes, cachito, qué? Yo nunca he estado muy seguro del amor de Virginia. ¿No? No, a veces pienso que ella está conmigo por puro interés nomás, por estatus. Porque, porque ella me ha engañado varias veces. Oye, hermano, ¿y vos querés que yo le mire los ojitos también? Podría ir mirárselo. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, hijo? ¿Estáis bien? Sí, 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 me entendí, tranquilo. No sé de qué ha sido una pipa de ají que se me atrae solo. Yo, 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 yo creo que es una sorbaipa con mostazas, oyente. Se me pasa todo. No, pero ¿cómo? Si ya se comió una docena. Oye, debe ser que lo hice trabajar mucho. Hizo mucha fuerza haciendo el club. Se nos pondió el tata, ¿eh? Ay, hijo, ¿no te has pensado una vez que le duele? Ya, no, 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 si no me duele nada, princesita, no es nada, no es nada. Ni chico, pero el papá nos está nada bromeando, pues. Oiga, mire, si está morado. No, si ya estoy bien, eso ahí no pasa nada. No, 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 estoy seguro. Sí, 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 sí. Bien, estoy bien. ¿Ves? Ok, ok, entonces nosotros vamos partiendo con más sitios. No, pues yo quiero quedar aquí con mi apito. Princesita, hágale caso a su hermano mayor. Vaya, 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 ya, 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 ya. Yo lo voy a ir a dejar a la puerta. Sí, 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 ya. Yo voy a preparar un... Yo soy el titirillero que mueve los huesos. Vamos, nos saca. Bien, perfecto, vamos, vamos. No podrás huir de mí. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién anda ahí? Luce, por favor. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por dónde entraron? ¿Miguita? Disculpa, nosotros estamos saliendo. Sigan. Habíamos quedado raro que íbamos a invitar amiguitas a los ensayos. No, señor director. Héctor, si nosotros no somos amiguitas, somos compañeras de oficina de él. Si, Ricardo, podemos hacer una excepción, por favor. La Julieta es mi jefa y Sandrita es su asistente personal, por favor, por esta vez. ¿Pero y qué pretendes tú? ¿Que te suban el sueldo? No, no, de hecho, yo debería despedirlo porque no está trabajando hoy en la oficina. Vamos, no, no, no se olvide. No, por favor, quédense un ratito más, se lo suplico. Además que está todo tranquilo en el holding. Sí, pues yo me estaba quedando casi dormida. Con esa filosofía vamos a llegar bien lejos. No, nosotros nos vamos, disculpe, ¿ah? No, 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 quédese, 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 quédese. Si Cristian lo hace pésimo, lo mandamos directo a la oficina. Pero si muestra que lo hace bien, se queda. Bueno, ya, ya, pero un ratito. Ya, a dar lo mejor de ti, si no vas a quedar sin pega y sin obra. ¿Acaso no todos somos monstruos y asesinos? Exterminadores y componedores de almas. Sí, prometeo. ¿Se está pegando una maucadita? Sí, se está pegando una siestecita. Ah, no, lo que pasa es que estoy con una jaquica terrible. Ah, mire, lo mejor para el dolor de cabeza es el agüita de manzanilla. ¿No tiene una matita por ahí? Yo mismo no voy a preparar una... No, no, no te preocupes. Muchas gracias, no te preocupes porque yo me tomé una pastilla que me va a hacer muy bien. Se me va a pasar. Gracias. Ah, qué bueno. Porque, mire, yo justo venía a mirarle los ojitos, cuñadita. ¿Perdón? Mire, lo que pasa es que yo le quería mirar los ojitos para ver una cosita. ¿Por qué no se saque esa mascarita que tiene ahí por mí? Ay, ¿qué estás haciendo, caracho? No, que ¿qué estás haciendo? Tranquilita, cuñadita. Si no le va a pasar nada, mire. Usted tranquilita, yo le voy a hacer todo. ¿Usted qué te ha imaginado? ¿Qué? ¿Cómo? No. Oye, Cristian, ¿y van a actuar en una quirmé? No, Sandrita. Somos una compañía amateur, pero la verdad es que nos tomamos esto bien en serio. La obra se estrena aquí en este teatro. Así que este era tu vicio oculto, obvio. ¿Por qué te parece estúpido? No, no. Lo que pasa es que... Con la Sandrita, las dos, pensábamos que tú eras un asesino en serio y que habías matado a la Yossi. Imagínate. Es que todas las pistas daban a ese lugar. O sea, el cráneo, la cadena rota, la camiseta con la mancha de sangre. Bueno, pero si ya te expliqué, Julieta, que esa mancha era ketchup. Imagínense lo celosa que se ponía la Yossi de todo, que hasta le tenía celos al cráneo. Es por eso que le escribió su nombre acá, miren. Bueno, ¿y la cadenita? Bueno, lo de la cadenita fue algo más feo. Cuando la encontré en la cama con su psiquiatra, ella se arrancó del cuello y me la tiró al más puro estilo Yossi. Es bien cuática. Yo creo que ella debiera estar arriba del escenario haciendo chocos. Sí, sí. Sí, por suerte que me libré de esa loca. Ahora puedo hacerte tranquilo, que es lo que más me gusta. Y eran los escándalos, todos los atados que me armaba con el elenco. Si se ponía celosa hasta el del director, imagínense. Bueno, en fin. La Yossi ya es otro tema. Yo creo que me merezco un buen copete ahora, ¿no? ¿Vamos? ¡Ya! ¡Vamos! Tengo la garganta seca. Debe ser que me estoy resfriando un poco y no me he sentido muy bien hoy día. Sí, me puedes contagiar. Cuídate. Cuídate. Cuídate y acuérdate. Le voy a tomar una tacita con agüita con limón. Ya. Que les vaya bien. Bueno, ¿y? ¿Vamos por un happy hour? No puede ser. No, es que yo voy a hablar con mi marido para que te ponga a ti de pata en la calle. Por favor. No, no, cuñadita. Es sin ornano que usted está pensando. Pero ¿cómo es posible? Oye, un hermano que primero es falso y después ahora sales tú como hermano que es fresco. Pero, cuñadita, ¿cómo se le ocurre pensar de que yo ando con la mardad, oiga? Si yo lo único que quiero es mirarle los ojitos nomás. ¿Para qué? ¿Para qué me quieren mirar los ojos a mí? ¿Para qué? Bueno, a ver, una cosita que tengo yo, un secreto que tengo. Pues, mire, sí. Déjeme mirarle los ojitos nomás. No, no, me da nervio. No, no, no me voy a hacer mal de ojos a cosas que usted hace en el campo. ¿Cómo le voy a hacer mal de ojos yo, pues? Mire, déjeme tranquilita. A ver, ábrame los ojitos. Ay, tranquilita. Miren, miren, mirenme para acá, sí. Oh. Oh, por la flauta. Ya está. Ya sé lo que tenía que saber. Bueno, yo ahora me voy corriendo para más salir porque voy a ir a buscar una cosita. Le voy a traer lechita de campo, oiga, quesito, mantequilla, huevos de campo, mermelada. ¿A qué tenía que saber, Cacho? ¿Qué tenía que saber? Bueno, es un secreto que tengo yo con el Magüencho. El Magüencho, pues, le voy a contar. Hasta luego, cuñadita. Oiga, tené la mano pesada usted, hasta el bonito. Chacónico, ¿cómo se te ocurra hacer una cuestión así, vos? Sí, pues, tampoco botan a mermelado. Nosotros tratando de hacerle la vida imposible al César. Y vos, lo primero que se te ocurra es invitarlo así al bus, a que se quede ahí. Hay que ser muy tonto, volvado. Mira, la Claudia tiene toda la razón, Caritoni. O sea, ¿qué querés que te diga? Ni siquiera nos preguntaste a nosotros. No, y siempre acuerdos de ustedes dos, ¿ah? ¿No? Oye, ya, que estoy simpático. Bueno, es lo que pienso. ¿Y qué? ¿Y sabés qué? Este no es uno de esos cóndoros del César. No es un cóndoros más. Él se fue de esta casa. Me abandonó a mí, a los mellizos. ¿Entiendes? Ya, ok, perdón, pero es que ustedes no lo vieron. Él estaba súper desesperado, estaba solo, estaba agotado. Y yo me acordé de la micro, porque la micro la teníamos tirada. Ya, oigan, no porque el César se haya equivocado la vamos a tirar en el suelo, ¿sí? Así se habla, por Nico. Tenés toda la razón. Al parecer la única persona que tiene corazón de verdad acá es el Nico, por loco. ¿Sabés por qué? Porque vos, Rusio, y vos, Claudia, se han llenado la boca toda la vida hablando de los derechos humanos. Y cuando hay que hacer algo, no haces naca la pirinaca, por loco. ¿Sabés qué? Mi viejo ya pagó todos sus pecados, lo ha pasado súper mal en Estados Unidos. ¿O ustedes qué creen? Que estar allá preso es súper fácil. ¿Sabés qué? Me contó la masa de historia, no lo pasó a nadie bien. Bueno, por lo menos para alivianar el dolor del alma, piensen que le están haciendo una lluvita, ¿no? Sí, además que ese micro igual era el A. Sí, mucho, yo muy el A, pues imagínate. Mi viejo va a estar solo allá, cualquier escarcha. Yo le di una fresa, pero no creo que le dé abasto. Ah, bueno, yo me voy a conseguir un plumón con mi vieja también para llevarla. Gracias. Es que ¿sabés lo que pasa, Rosita? ¿Ah? Es que tú te casaste, ¿cachai? O sea, para bien o para mal, pero tú te casaste. No le podés dar la espalda así, que es vibrijo. Oye, entiende, entiende, cabra chica. Nos estamos casados, nos estamos casados. Bueno, ya, pero vivían juntos y tenían esos hijos que van a tener. A ver, a ver, es que ¿quién le echó fecha al pitufo? No sé nada. Nadie me echó fecha. Oye, tú no puedes hilar dos frases sin que se te salga ahí y lo bunga. A ver, a ver, a ver. Permiso, que te quede bien. Oye, oye. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Papárala! ¡Déjala! ¡Quédala la cara, chihuahua! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Sabes qué? Mejor me voy. Oye, espérate, espérate, parle, parle. Si no llegaré a salir a qué hora, volví. ¿A dónde vais? ¿Vaya a gestear? No, me voy a llegar con mi viejo. Porque yo no lo pienso llegar solo. Lo voy a bañar hasta las últimas consecuencias, ¿está? Cachito. ¿Ah? ¿Y cómo te fue con la Virginia? Bien, me juego. Casi me soltó toda la muela de un cachuchazo que me pegó. ¿Te pegó? Sí, pues. Es que pensó que le iría a hacer quizás qué cosa cuando le dije que le quería mirar los ojitos, puh. Bueno, pero tú le explicaste o no le explicaste, o sea... No, pues yo me dejó por las ramas, puh. Le dije que vos le iba a explicar. Bueno, pero ¿qué le viste, puh? O sea, ¿está enamorada o no está enamorada, puh? Mira, cuando le miré a los ojitos en la Virginia, me di cuenta que también está enamorada hasta las patas de vos. ¿Qué? Hola. ¿Cómo le fue? Bien, me fue. Había harta gente. Gente que no me vi hace años, todo acompañando a mi mamá. Mira, yo aquí le estaba prendiendo una velita. Gracias, negra, que eres linda. Qué lástima que nunca fui tan cercana con mi mamá. Pero no estaba nada enojada contigo, puh. Porque viste que te dejó un terrenito. Ah, sí, de eso quería hablarte. O sea, que me llamó el abogado y me dijo que era más que un terreno porque tenía que ahora tramitar la posición efectiva de mi papá. ¿De tu papá? Pero, ¿cómo si no murió hace años, chá? Sí, murió hace años, pero cuando falleció yo soy bien desapegado a estas cosas. Entonces le dije a mi mamá, no nos compliquemos, quédate tú con todo. Pero, bueno, si ahora ella murió, yo soy el único heredero. ¿Y qué me hay de decir? ¿Que te dejó otro terrenito? No, me dijo que era una herencia millonaria. Me enamoraste a las patas. O sea, no puede ser. ¿Cómo que no puede ser, Maguancho? O sea, que vos no confiáis en mí. O sea, por supuesto que confío en ti, Gachito. Confío en ti más que a nadie en el mundo en este momento. Pero es que eso dificulta mi decisión. O sea, o me quedo con la Virginia, o me quedo con la Luisa, que también está enamorada hasta las patas. Bueno, es que te tenéis que decidir, Maguancho, porque vos no podís seguir jugando a dos bandas, puh. ¿Y cuál de las dos me ama más? No, cabrón, chico, Maguancho. Tenéis que conformarte. Mira, hoy habéis visto cuatro ojos de dos mujeres que te aman. Ojalá yo tuviera dos ojitos verdecitos que me aman como te aman a vos. Bueno, pero tengo que decir otra cosa más, Maguancho. Mira, le estuve viendo a la Virginia Liri y tiene hartas manchitas en el iris, puh. ¿Tú le miraste el iris a mi mujer? Sí, puh. ¿Y eso qué significa? Bueno, las manchitas significa que tiene hartos dolores en el corazón, puh. Así, le has hecho pasar hartas penas, puh, ¿eh? Bueno, ahora me voy para allá, para el campo, ¿qué es la culpa? Yo le voy a decir a Ramiro que te ayude. No, no le digas nada, no te preocupes. Y yo le dije a Laureano Cisterna, Cisterna, por parte de Padre y por parte de Madre, que me ayude mañana en el coloso a traer todas las cosas mías para acá. Así que me voy. Me le he olvidado una cosa, por Maguancho. Vos tenís que reflexionar ante esta situación y pensar ahí bien para dentro y hacerle juicio al corazón. Te lo digo como tu gurú, gurú que soy. No te puedo creer, Alex. Tu papá era multimillonario. No, no, para nada. Tenían sus ahorros, sus inversiones, pero ellos vivían muy austeramente. Para nada, millonario. ¿En serio? ¿Y qué fue lo que te dejó? Dejó una mina, botada... ¿Cómo que una mina? No, es una mina que está botada en este copiocón. Yo sé que mina suena súper grandilocuente, pero yo creo que el abogado le está metiendo color y que no es para tanto la cosa. ¿Y qué pensáis hacer? Viajar mañana. Quiero ir en avión, así que alcanzo a ir y volver en el mismo día. ¿Mañana? Pucha, pero yo no te voy a poder acompañar, pues si yo mañana tengo que trabajar. Ya, pero no importa, así que ir a hacer puros trámites es aburrirse. Yo creo que la primera vez que vayamos a Copiapó, vayamos a pasear a Copiapó. Te quiero mostrar. Oye, Copiapó tiene lugares muy bonitos. Está pan de azúcar, Bahía Inglesa, Caldera, es súper bonito. Uy, me quedé... Oye, Megan. ¿Tú por qué venís llegando hasta ahora? ¿Me podías explicar? ¿Sabís que me tenís tremendamente preocupada? Ay, mamá, pero si está con mi papito en el liceo. Además de qué te preocupáis si también está el Nico. Entre los dos estamos ayudando a mi papito hermano a un kiosco. ¿A un kiosco? Sí, trae un kiosco. Sí, Juan Carlos y Sonia ahora tienen un kiosco en el liceo. Ellos son los encargados de las colaciones, los almuerzos para los chiquillos. Mira qué buena idea. Ay, sí, es tan bacán que la señora Sonita esté viviendo con mi papito en el liceo. Se nota que ella lo quiere de verdad, pu. Sí, pasamos los cuatro todo el día juntos, así como una verdadera familia. Mira qué bueno, pues, Megan. O sea, que ahora tenís dos familias. ¿Viste? No me va a costar, ¿eh? Oye, espérate, espérate, espérate. Guaca, guaca, como dice tu papá, ¿para dónde vas? ¿Esta es tu pieza? Ven a... No, ven a costar tu pieza. ¿Te gustaría, Alfino? Megan, ¿esta es tu pieza? Oye, ¿para dónde partiste? Oye, pero ¿qué es lo que vamos a hacer con esta cabra chica o...? Escúchame. ¿Qué? Hoy día le vamos a dar de su propia medicina. Pucha, Yoyito, igual te quería dar las gasos por acompañarme. Igual aquí está la carrera ecuático para acomodarnos. Sí, pero aquí nos vamos a acomodar, viejo. Mira. Mira, Lore, mira. ¿Cómo estuve? Ah, eléctrico aquí. Oye, viejo, mira. Yo pongo este saco de mí en el suelo, viejito. Y me quedo oceta. No molesto en nada, tranquilo. Puro amor nomás, ¿cachai? Oye, hijo. Y a propósito, te pierdo las cosas de malamar y todo el cuento. ¿Cómo va tu empresa esa de circo sexy? Con atapos, viejo. Tuve problemas con la Julieta y... Y quebró la empresa, ¿cachai? Tuve que pagarle una plata a los artistas que le debía. Y ahí tuve que cerrar el boliche nomás. Ay, parece que los parras estamos meos de gato. Pero tranquilo, viejo. Se vamos a tirar parrilla. Oye, papá. No te haches aquí, hombre. Tenís que tener energía. Andés con la camiseta chile puesta, ¿cachai? Le insignia en el corazón. Puro chile, su cielo azulado, mi viejo. ¿Ah? Energía positiva. Mira. Yo cacho que... Lo único que tenés que preocuparte es que la población está en medio negro, ¿cachai? No, sí, caché. Si fue a comprarme un cumpleto allá donde dormí, no me quiso ni vender. ¿Durra? Igual ahí, caché, que me... No sé, pues me las tengo que rascar yo mismo nomás. Pero, viejo. Mira, aquí hay 10 uñas más para rascar, para ayudar, ¿cachai? Vamos a salir arriba, vamos a salir arriba. Es que yo, Gito, igual quiero hablar con la Rosita, pu. Quiero andar a explicarle mi visión de toda esta cuestión, pu. ¿Sabes qué pasa, viejo? Es que, mira, en la vida hay momentos para hablar y hay momentos para quedarse callado. Tú te mandaste el terrible pedazo de condor, viejo. Tenés que quedarte de violita nomás por un tiempo hasta que esto ahí... Ah, ya, se pare, ¿cachai? Claro. Por el momento mañana tenés que ir a la primera hora donde la Sandrita y darle las gracias porque gracias a ella hizo la gestión de esta bien chile, pu, viejo. Sí, igual voló a la onda, la chiquilla se la jugó. Sí, pu, viejo, sí, tenésle buenas días a Sandrita. ¿Y vos, Danilo, no me dijiste que aquí no había nadie? Bueno, ¿y qué hacen acá el par de perjuetas, no? Bueno, vos, nosotros nos venimos a venir aquí, pues, ¿qué pasa? Ya, chavela nomás, pu. Bueno, Cristian, te doy una disculpa. No, no te preocupes, no es para tanto, Julieta. Es que, mira, entiéndeme, todo coincidía, ¿ah? Tú te estás haciendo el misterioso, entonces, bueno, da para pensar, ¿o no? Bueno, sí, supongo que bajo tu punto de vista yo era un perfecto asesino. De todas maneras, me dolió mucho que no me creyera, Julieta. Yo siempre te dije la verdad. No, no, tú me mentiste y me mentiste feo. No me digas nada. No. El currículum. Sí. Pusiste que habías trabajado tres años en esa empresa, ¿cómo pudiste? No, 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 no. Ahora, lo que yo no entiendo es que si te diste cuenta, entonces, ¿por qué no me echaste? Bueno, porque yo tengo corazón de abuelita. ¿Ah, sí? Sí. Yo creo que fue por otra cosa. Mira, Cristian, no. Perdón, Julieta, no. No me digas nada, yo... A pesar de que me muero de ganas de darte un beso, me voy a controlar. Eres mi jefa y te respeto. Me parece. Cuando tiemblan como... Oye, en todo caso, lo del currículum fue otra más de la yo, ¿sí? No. No, en serio, te lo juro. Es que... Que me... No, de verdad. Ella encontraba que la empresa en la que yo trabajaba era demasiado rasca, así que cambió todos los currículum. Ahora, los jefes que yo me di cuenta después. Bueno, entonces, ¿por qué no me avisaste antes? Bueno, porque tú nunca me preguntaste, entonces yo dije, ¿para qué? Era como poner otro problema más. Pero te juro que puedes confiar en mí. Y que voy a tratar de controlarme. Aunque no sé si voy a poder disimular que me tienes totalmente loco. Se me nota demasiado, Julieta. Mira, aprovecha tus dotes de actor y haz como si yo no te gustara. Así puedes trabajar y ensayar al mismo tiempo, ¿qué te parece? Me parece. Mira, mira, golpeados en las finales, ¿nosotros llegamos primero? Sale, ¿cuál primero si nosotros hemos estado aquí varias veces ya, por loco? Sí, por serio, si una vez incluso asaltábamos esta cuestión aquí. Sí, vos, ma, ¿por qué tenéis que andarse a piano, loco? Lo que mi compadre quiere decir es que nosotros estuvimos con un proyecto cultural bicentenario, por loco. Sí. La discoteca ambulante, vos, ¿no te acordáis? Sí, vos, si yo me acuerdo. Ya, viste. Ustedes son los longi que lo echaron a perder, por loco. Ay, claro, claro, pero ¿para qué tan sencillo, por loco? Oye, así cacho, pues hay cualquier espacio, además caímos todos por loco. Oye, no, acalmado, pero igual es terrible. Dirige hoy con delincuentes, ¿sí, vos, no? Pero por favor, pozocito, si usted no es el que estaba en canaña en Estados Unidos, ¿ah? Lorea. Bueno, sí, pero sí. Ah, no, entonces, compadito, ¿qué somos? Compipa, hermano, compadre, iguales, somos... Colega. Exacto, guacho, y aparte que nosotros como que nos estamos... ¿Cómo se dice Richard? Así como rehabilitando. Reformando. Eso, ahora somos estudiantes. ¿Sabes estudiantes? Sí, son estudiantes los dos, ¿ah? ¿Pero de quiénes son? De los que protestan o de los que se caen piolas. ¿Ah? ¿Qué tal? Pero somos estudiantes en el liceo latinlado, ¿no? Sí, pues a esta tarea andamos trayendo, por loco. Oye, 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 acalmado, si, ¿qué manda aquí soy yo? Igual los cabros se ven bien, así que no sé qué. ¡Eh! ¡Buenas negras! ¡Buenas negras! ¿Qué tal, poe? ¡Buenas negras! ¡Buenas negras! Voy a ocupar e elaborar en Estados Unidos como en la canaña. ¡Saya, el viejo, no es mi comparación con las lacacas. Puro papito corazón, pa moja la carcel de ella. Lo voy a caer, lo tuve que pegar como de 18 metros. ¡Vale, el pastor! ¡La duran y la huapas! ¡No, no! Oiga, si eso sito así con que usted, entonces, se le pegas en inglés. ¿De más que se? ¡Ah! ¡Mae! ¡Eh! 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 Esta es la felicidad para mí, estar así cucharita con usted. Sí, para mí también, Soñita. Estamos bien aquí, ¿ah? Sí. Oiga, ¿ya no le duele su guatita? No, no, no. Le pasó todo ya. ¡Qué buena! ¿Qué? Oiga, ¿y eso es ruido? ¡Ah, ah, qué soñita! El finao. ¿Qué finao? El finao, la islao más que le da nombre al colegio. Se pone a trabajar en las noches. ¿Qué? ¡Pena, no tiene un liceo! ¡Pena! El finao, la islao. ¿Pero qué? ¿Para eso? ¿Sabes lo que? ¿Para eso es que dejó una pega sin terminar? ¿Para trabajar? ¿Y no serás que están entrando a robarse los computadores para variar? Este lo manejo yo. ¿Qué? ¡Lainado, Lainado! ¡Santa para el lado! ¿Eh? ¿Y yo calladito el tiro? ¡Ay! No, sí, 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 sí. ¡No, mira, tío! ¡Pero qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Se me pararon los pies! Tranquila. ¡Se me abrace! ¡Se me viene abrazadita! ¿Por qué se me hace el chuto? ¡Sí, tranquila, chiquita! ¡Al lado no le vas a nunca, a soñir! Tranquila. ¡Qué buena! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Pero mírala cómo está entera de pato! ¡Arriba de la cama! ¡Para la chica sí que es farsa! ¡Es una barzúa! ¿Qué vaya a ser? Lo que te dije. ¿Pero qué? Darle de su propia medicina un poquitito. Es súper lidiana de sueño, se va a despertar. Bueno, no, así no se despierta nada. ¡Se va a despertar, Alice! ¡Te juro! ¡Parte, parte, parte, parte! Con cuidado. Sí, sí, con cuidado. Patería por verle la cara mañana cuando se despierte. ¡Ya está, tío! ¡Ya está, tío! ¡Ya está, tío! ¡Ya está, tío! ¡No lo puedo creer! ¡Mi cama entera para mí! ¡Yo quiero dormir entera de pato! ¡Ay, me la van a pagar! ¡Sí, me la van a pagar! A ver... ¡Ah, está increíble! ¡Colágenes! ¡Buenísimo, colágenes! ¿Cierto? ¿Tú la usás? Sí, buenísimo. ¡Increíble! ¡Ya! ¿Sabes qué? Quiero todo. Quiero colágenes. Quiero esta. Quiero esta. Quiero esta. Quiero esta. ¿Ya? Perfecto. ¿Y por qué en realidad no me regalas todas las cremas? O sea, no me las regalas. Tú sabes que tenemos otras. Sí, claro. Pero me das las cremas y me dejas los bolsitos al tiro. ¿Los bolsitos? ¿Para que no tenga que venir de nuevo? Bueno, ahí está. Eso, los bolsitos sirven para una cosa y este sirve para otra cosa. ¿Cierto? Me encanta. Te juro, lo encuentro todo tan práctico. ¡Qué bueno! Eso sería. Eso sería. Entonces, nos estamos viendo. Nos estamos viendo y después nosotros nos hablamos. Ok. Estás regia tú, ¿ah? Gracias. ¿Cómo está tu papá? Regio, estupendo. Ay, me lo desaludó. Ok, nos vemos. Hasta regia. Ya. Ay, que me gusta este colágenes. ¿Se fue? Sí. Mira. ¿Y esto? Como cuando estábamos poliando. Máximo. Ay, pero qué lindo. Sí, porque en unos días más es nuestro aniversario. Sí. Y yo tengo una idea de cómo celebrarlo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo? Quiero que renovemos nuestros votos matrimoniales. ¡Sí! Yo he sufrido mucho. Con Luis Felipe, con Rodrigo. Mira, Cristian para mí es como una prueba de fuego. Yo tengo que crecer, tengo que madurar. Tengo que atinar. Te va a pasar lo mismo que le pasa a toda la gente con poder. ¿Qué? Te vas a quedar sola. Como la Madonna, la J-Lo, la Britney Spears. Te vas a quedar sola, Julieta. Porque se mete con su alterno. Eso no hay que hacerlo jamás. Yo no me pienso involucrar con Cristian. Y se acabó. ¿Pero qué es esto? Llegué, hermano. ¡Aguento! ¡Bachito! Vi con Padre Cisterna por parte de Madre. Y por parte de Madre me trajo con todos mis infartos. No me hagas. ¿Estás ahí enamorado, Nicolás? Ya. Ok. Sí. Hasta las patras. Es que voy a hacer algo, voy a hacer una cosa por ti, algo. Algo así. Es decir, como Taita tuyo, o sea, como Padre tuyo que soy, voy a hacer algo por ti. ¿Como Padre? Sí, pues, corresponde, ¿no? Sí, pues, corresponde, ¿no? Ya, ¿y qué se supone que vaya a hacer? Voy a... voy a cranear así una cuestión para que la Clau caiga redonda atrás en los brazos tú y que vuelva a enamorarse. ¿Entendí? Rosita. Déjame tranquila, César. Rosita, pero si yo soy el papá de los mellizos, po. Bueno, cuando rascan vamos a hablar de eso, ¿te parece? Rosita, pero si yo igual quiero participar, ¿cacháis? Quiero ir a la ecografía, quiero ir a los exámenes. No me puedo dejar fuera de esto. ¿Y ahora vení a atinar? Ahora. Rosita, Rosita, perdona, pero tú sabes que yo siempre he sido súper atirado. Que ella cometió un desliz o una cosa, pero un error lo comete cualquiera, po. Un desliz. Un desliz. ¿Te fuiste a Estados Unidos detrás de la gringa? A ver, a ver. ¿Quién está haciendo rabiar a mi torcasita?